Bien, estamos viendo acá al consejero por la provincia de Carahuasca y de Pomabamba, junto con la policía, nos vamos a verificar. Aparentemente aquí estábamos hospedados los ciudadanos de Pomabamba. Acá en este hotel han estado hospedados un grupo de ciudadanos que han venido desde la zona de diversos lugares. La mayoría se están quedando. No, los que se han ido ya. Sí, 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 porque el carro va a Pomabamba. Ya. Pero acá estamos cinco montos en la foto. Hay que indicarles que acá en este hotel han estado hospedados varios ciudadanos que han estado arribando desde la ciudad de Lima con destino a Pomabamba, a Fijicobamba y a otros lugares más. Estamos a presión de acá los consejeros. Consejera, ¿han logrado ubicar a los que estamos hospedados acá por el aislamiento? Sí, acabamos de verificar. Ya salieron de mi provincia 35 personas, pero de los cuales 5, 6, 7 son de Ciguas y el resto es de Pomabamba que ya partieron a mi provincia. Pero, ¿quiénes están dando la facilidad del caso, el gobierno regional o el municipio? En este caso está... ¿Quién está pagando el bus? ¿La vecina? Está llevando el alcalde. El alcalde de Pomabamba. Está llevando el alcalde de la provincia de Pomabamba. ¿Cuántos días han estado acá? ¿Los 14? 14 días. Han cumplido su cuarentena. Muy bien. ¿Estaban ustedes viniendo a verificar, a supervisar o qué? Estábamos verificando como comisión de fiscalización y como comisión de la presidenta de salud, ¿no? ¿Hay todavía ciudadanos que se están quedando? Sí, todavía. Hoy día sale otro grupo que está en el Hotel Alpamayo, dice, en el Parque Santa Rosa. O sea, que ya se están dirigiendo a sus lugares. Ya se están yendo a sus domicilios porque han hecho la cuarentena. Y hay otro grupo que hoy día está saliendo 82 personas del óvalo de Anjón. Y aparte están saliendo 20 personas, los que han estado en Chosica, que han estado en la vía Panamericana, que ellos también están saliendo hoy día de Lima. Pero ellos han cumplido su cuarentena. Han cumplido su cuarentena. Prueba rápida. Tienen su documento de alta, todo en regla, están viajando ya. Ellos se van directamente a Pomabamba. En cambio de Anjón, vienen a hacer su cuarentena acá recién. ¿Qué cantidad son de Anjón? 82 personas, netamente, de Pomabamba. Pero en total ahorita están sacando 350 personas de Anjón. Bien. Ahora, pero acá ya está ya todo preparado. ¿Ya se sabe dónde van a pernoctar? Sí. Se ha coordinado ya con la licenciada Fátima, que es la encargada de este apoyo humanitario. Ella ha dicho que acaban de pernoctar en Guaraz las personas que están llegando hoy día. Muy bien. Pero se están quejando mucho. Por ejemplo, en el Coliseo de Cerrado, en el Estadio Rosas Pampa. Ahora indican que no hay buena alimentación. ¿Hay de verificar ya en esos lugares? Estamos en eso. Hoy día nos van a personar. Sí se están quejando. He visto en los medios de comunicación que hay quejas. Queremos verificar in situ. Por eso estamos con mi colega Chacpi como comisión de fiscalización. ¿Cuántos turistas se han quedado? ¿De qué provincia están? ¿De dónde? Se están quedando de Ciguas. Porque su alcalde creo que hoy no se ha comunicado para que les pueda recoger. Entonces, en este hotel ya son 30 los ciudadanos que han cumplido su cuarentena. Bajo el cuidado de la Policía Nacional. Quienes han terminado de abandonar ese lugar. Y se están dirigiendo a su lugar de origen.